¿Y para el otro año cómo van a ser? Pensar siempre. Dios me presta vida. Pensar siempre en editar. ¿Y ya cuando usted ya se gradúe y ya no pueda hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que hasta ahí llegaría. Porque no hay... Es verdad en estos que ya están sacando esas hojas ahorita. Lo único que no tienen el valor suficiente de enfrentarse a quienes son los que lo hacen. En cambio, nosotros podemos decir... Si, nosotros lo hicimos, nosotros por el día a día. Y en cambio ellos... Por el 8. Eso de andar aspirando bajo la puerta y todo, no. No es bueno, porque no tienen valor de decir que lo hice por eso. Y es un programa ofensivo. Porque yo no entiendo que también trataría con personas mayores que... Que no tienen cierta ni parte que ver en cosas así. ¿Para qué sacarlo? Y ellos solo se dedican a hacer cosas así. Ahora pues, me sacan en el pico. Cuando la gente pica pica y terminaba en pía y rera. Y yo entiendo que es lo que Dios sabe, porque me tiene que decir. ¿Y cómo se considera usted? ¿Cuál es su aporte al pueblo, a todo? ¿Cómo quiere que lo recuerde la gente? Pues, ¿de qué tal vez? ¿Cuál es su aporte? Y además del pica-pica, ¿qué otros aportes ha dado al pueblo, a San Pedro? ¿En cualquier área de trabajo, de iniciativa? Bueno, también en el área de iniciativa, gente que tenemos que contar con varias personas, y ellos, pues, se sienten bien, que se toman en puente todos. Para poder ir adelante, como las dios, no, pero les digo, que te quieras, te guías, te guías, ¿por qué les digas yo también? No, 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 empezamos nosotros, no lo hacemos más, no lo mandamos. No, porque te guías como, dos meses antes ya le están preguntando a uno, mandando papeles, y ahora en la economía porque hay información factura y todo lo que hay para que vean de que no hay ganancias que uno tiene porque no hay gente que puede componerse pero no ¿Tiraje de cuánto hizo este año? 125 ¿Y cómo van ya a esta fecha? 14 y no hay ya ¿De la gaza? 14 Antigamente pues he visto que ha sido menos ¿Qué hace por los tiempos? 30 porque el año pasado se hicieron 175 y no agustaron y el día pues ya no quiere porque venía a montar que fue de 28 o 29 que decía que había tuve que mandar uno nomás porque que fue de así el tercero que me dobló ya mandame lo que va y me voy a a rebuscarme y me voy a a rebuscarme y me voy a a rebuscarme y me voy a ya a ver después ya dejando uno todos los años para que como dicen poco tiempo porque venían los animales que comen los pucaray que los dejaban y todos se vaya y usted que cree que deberíamos de ser como sanpedrano para sacar adelante el pueblo en en todo sentido para que mejore la vida de la gente para mí lo más importante es que hubiera unión porque estamos divididos estamos divididos porque la política es una plaga de que afecta mucho al ciudadano porque habíamos demostrado que nos fanatizamos con un partido y 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 He andado en buenos ponches, buenos, antes. ¿Tiempos de la guerra? Tiempo de la guerra. Porque veía la injusticia que se cometía antes. Porque se vino de la típola injusticia. Y mi cambio fue de pasarme de odiar tanto a Cielo. En el partido de refugión, cuando yo tenía la hierarquía como de siete años, yo venía de bañarme en las quebradas, que quepó el camino de Ramón, con mi matatilla y me veía ya alguna, una pachita de la leal de licor, pero vacía, que a mí le daban cinco centavos a uno. Yo bien contento, cuando estaba una pareja del barrio en la entrada del pueblo. Bicho, dime. ¿Cómo estás? Ya, ya no mataste. Me sacaron el envase, me pachablaron y me pegaron en el carro así, por gusto. Desde ese tiempo ya le han tenido un odio de los militares, pero incluso mis hijos han sido militares. ¿Por qué tienen los militares? El último que tenía estaba en la PNC, pero yo tuve el tiempo, he doyado los militares. ¿No es propio el capitán de aquella muerte? Fue que en su campaña, no, ni el que le voy a hacer, yo vale, a los militares, yo no lo jodí. No hay idea de lo que hacen. ¿Y por qué me dejaron? ¿Por qué? y aquí es patrocinante, solo le digo, dice, está bueno, no hay nada, está bueno, es que antes me digo si actuaba a la fuerza y todo, y es lo que pasó antes. Vaya, y además de ser más unidos, ¿qué más debemos de ser? De ser, para mí, para ser unidos, debíamos de ser más, de tener más cooperación para cooperar con algo que en vez de hacer, no sé, no sé, y ser solidario con la gente, porque es una parte, sí, de que desde el día de hoy, debemos de ser más, bregarle, queremos de ser más de lo que es para, y lo que no es verdad. Porque yo entiendo que si, nosotros somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos, me ayuda a tener una comunicación, pero aquí ni con los de otros de iglesia, no queremos ya rozar de que era, sin ayudar, ni en la misma iglesia, que dicen que estamos nosotros, que tiene el error, que va en los casos personales. No hay onda, ¿no? Porque yo pertenece a un resto de cosas de Dios bastante, y ya cuando la gente me salía de todo, ya ni me habla. Entonces, eso, no debía hacer así, debía de, de, a no tratar la manera de, de dejarlo, sino que de unirlo, de traerlo al camino, bueno, pero es que no me permite, bueno, y muchas veces estamos acumulando cosas, que lo, van pidiendo a alguien por él, que no hay un hombre, ah, no, que él lo quiere, para igual, lo quiere, para él. Y yo, no, si uno va a hacer algo, no me interesa, para qué lo, en qué lo vamos a ocupar.